¡Buen día! ¡Buen domingo! ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo verlos sumándose en el ashram virtual! Voy a empezar con un mantra. Es un mantra que usé ayer durante el webinario de Ayurveda que aprendí de Baba y que para mí es uno de los más sublimes mensajes. Srinvantu Vishve Amritasya Putra Ayedhamani Divyanitasthu Vedaham Etam Purusham Mahantam Adityavarnam Tamasaparasthat Tamé Vaviditva Atim Ritium Etim Nanyapantha Vidyate Ayanaia Nanyapantha Vidyate Ayanaia es una combinación de dos versos diferentes de la Shvetashvetara Upanishad una de las Upanishads las más importantes por los que practiquen la meditación. y la traducción eso viene del capítulo 2 verso 5 y capítulo 3 verso 8. La traducción es Escuchen, oh hijos e hijas de la bienaventuranza inmortal, incluso aquellos de ustedes que han llegado a las esferas celestiales. Realizan este ser supremo que brilla con gran refulgencia como el sol más allá de toda oscuridad. Solo vamos más allá de la muerte al realizar a él. No hay otra manera que eso, no hay otra manera que eso. Entonces, extraordinario de intuición y de bendición este mensaje. Primero establece nuestra identidad. Yo no soy Pablo, Juan, David, Cecilia. Yo soy hijo de la bienaventuranza eterna. Y estoy aquí para acordar, porque como lo dijo al fin del mantra no hay otra manera de vivir de manera auténtica que de realizar eso. Esta herencia de la bienaventuranza eterna. Si lo perdimos, caemos en el sufrimiento, en la miseria, en el olvido de Dios. Es el más trágico de la vida. Y cuando digo olvido de Dios, no es que es necesariamente un concepto religioso. Puede sustituir la palabra Dios por la vida, o la fuerza cósmica, o la naturaleza, o la esencia. Usen la palabra que es la más apropiada por sus creencias. Pero el olvido de nuestro origen, de nuestra herencia, es la fuente de toda la miseria. Las buenas noticias es que es un olvido temporario, es un Alzheimer espiritual que se cura. Esas son las buenas noticias. Y mira, justamente nuestro amigo Manuel de México nos mandó esta mañana. Él se dedicó a este servicio por mucho tiempo. Cada día nos manda una reflexión nocturna, que es de Yogananda o de Hariharananda. Y justamente hoy llegó esta, la leo, es de Paramahamsa Yogananda Ji. A menudo, Paramahamsa Ji prevenía a los discípulos en contra de los peligros de la inercia espiritual. Los minutos son más importantes que los años, solía decir. Si no mantienen a Dios en sus pensamientos cada minuto de su vida, los años se les escurrirán inadvertidamente. Y cuando más necesitan del Señor, es posible que sean incapaces de sentir su presencia. Pero, si llenan de divinas aspiraciones los minutos de su vida, los años se verán automáticamente saturados de ellas. Es exactamente eso. Él está hablando de inercia espiritual, estoy hablando de Alzheimer espiritual. Es la misma cosa. Entonces, para no olvidar, para mantener la conciencia bien enclada en esta herencia, esta naturaleza, nuestro derecho de nacimiento, se practica, se practica, se practica. No es algo que podemos leer un día y decir, ah, bueno, hay solo que acordarse de Dios y ya. No, la mente es un paquete de emociones, de impulsos, de conflictos, de resistencia, de deseos, de tantas cosas que no te puede confiar que va a fijarse en eso. Hay que entrenar la mente. Puedes pensar que la mente es como un pequeño animal salvaje, un perrito, como que no está acostumbrado a estar disciplinado. Entonces, la primera vez que vas a salir en la calle con tu perrito en el, ¿cómo se llama? La correa. La correa. El perrito va a volverse loco y va a correr en un lado, el otro, en rodearse, enredarse en las piernas de otras personas. Entonces, hay que mantener la correa corta. Eso es la metáfora. Para que no va a hacer todo su lío. Mantenga la correa corta. Acostumbra el perrito a estar tranquilo cerca de su dueño. Eso es la metáfora de la vida. Es una metáfora que nos compartió Baba muchas veces. ¿Qué significa? Mantenga la correa de tu perrito corta. La corta respiración. Una persona preguntó ayer en el webinario, ¿qué significa la corta respiración que estoy mencionando a veces? Bueno, eso es una técnica específica de Kriya Yoga para atar el perrito a los pies del dueño. Significa atar la mente a los pies de Dios en la fontanela. La respiración corta, suave, liviana, inocente, amorosa, dulce, hay tantas maneras de describirla. Es la que te permite mantener la mente tranquilamente a los pies de Dios. Y los garantizó que si lo practiquen día por día, acuérdense cada vez así. ¿Dónde está mi perrito? ¿Dónde está mi mente? ¿Cuál es la longitud de la correa? Ups, de nuevo mi mente se fue volando. Y gradualmente corta la distancia, corta la distancia, corta la distancia con la respiración. La correa es la respiración, básicamente. Y tú vas a ver que gradualmente la mente se acostumbra a eso. Eso necesita años de sadhana. Obviamente no es algo que pueden decir, bueno, ok, es mi foto del nuevo año. Ojalá. No, necesitamos práctica constante. En el Ashram había unos discípulos que lo tomaron muy en serio cuando Baba nos dio esta instrucción. Y se programaron. En esta época tuvimos, era antes de los iPhones y smartphones y todo eso. Pero había los reloj digitales que se pueden programar para timbrar cada cuanto. Había un discípulo que lo programó cada cinco minutos. Cada cinco minutos su reloj empezó a timbrar para acordarse así. Mantener la mente en la fontanela con la respiración corta. Y después de un día todos nos volvimos locos con su reloj. Que era este sonido horrible, electrónico. Y lo pedimos, bueno, por favor, internaliza tu reloj. Y no molesta la paz del Ashram con tus sonidos constantes. Pero es la idea, era una buena intención. Y después, sí, hay que internalizarlo. Cada momento pregúntate dónde está mi mente. Tú puedes estar haciendo cosas, editando un video, leyendo un libro, comiendo, llevando a tus niños a la escuela, haciendo la cama, cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, la mente en la fuente, la mente en Dios, observando. ¡Uh, qué lindo que Dios está haciendo por nosotros ahora! ¡Qué lindo que cocina! ¡Qué Dios está preparando! ¡Qué linda cama que Dios está haciendo con sus propias manos! Es un hábito. Y después de un momento, es como tan obvio, tan automático, que no puedes no hacerlo. Es lo que me pasó a mí, el ex ateo. Entonces imagina, si puede pasar un ateo, un artista furioso, hay esperanza para todos. Entonces, eso es mi pedido y mi deseo para todos que practiquen esta técnica constantemente. En cualquier momento, cuando se dan cuenta, no estoy en la fontanera, no estoy prestando atención a mi respiración. No estoy en esta conciencia de alineación. Bueno, vuelven. No se critican, no se enojan. Es totalmente normal. Pero vuelven a la práctica. Y vuelven, y vuelven. ¿Cuántas veces por día? Capaz que necesitan hacerlo diez mil veces. No importa. O cinco mil, o mil, o cien. Tenemos veinticuatro mil, no, veintiséis mil cuatrocientos respiraciones por día. Eso significa, de acuerdo de los maestros de Kriya Yoga, veintiséis mil cuatrocientos oportunidades de volver a Dios. Es en un ciclo de veinticuatro horas. Cada respiración es una oportunidad de volver a Dios, si lo olvidamos. Pero eso es la respiración de una persona en un estado de consciencia normal, agitada, que está respirando como entre quince y dieciocho veces por minuto. Eso es el promedio de la persona normal que no está practicando la vida contemplativa. Pero un Kriya Yogi, de acuerdo de la Hirimashaya, gradualmente, no solamente está consciente de todas sus respiraciones y las ofrece a Dios en la fontanela, pero su prana se calma tanto que respira menos y menos y menos. De acuerdo de la Hirimashaya, el padre del Kriya Yoga moderno, un Kriya Yogi avanzado respira solo cinco veces por minuto. Cinco o seis. Entonces, miden dónde estás. No hagan un esfuerzo para disminuir. No. Pero acuérdense de la meta. Así. Es una meta doble, en verdad. Estar consciente en lo máximo de respiraciones que pueden. Y segundo, dejan la respiración volverse más y más tranquila. Menos y menos frecuencia. En verdad, los dos son relacionados. Si se acuerden, la respiración va a disminuir. Y van a verificar el opuesto. Cuando se olviden y entren en una emoción fuerte, observen su respiración. Es mucha más rápida. Una persona enojada respira cuarenta veces por minuto. Hasta cuarenta veces. Como un toro. Y un Kriya Yogi, cinco veces por minuto es suficiente. Porque está disfrutando tanto esta dulzura que está penetrando en su ser. Y lo disfrute. Es como un champán espiritual. No se toma como un vaso de Coca-Cola. Un champán. Ojalá. No sé. Yo no tomo ni champán ni Coca-Cola. Entonces, no sé realmente. Se han preparado diferentes minutos con 479 minutos con 71% de un país utilizado. En το 308 minutos para lesiones. Mi ac 125 mil. Pues todo claro, y ya está. Está en tiene un tubo, qué miedo y ya no traumatismo, lo encuentro en什adlo. Gracias.